Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Chimi y el día de hoy te voy a hablar sobre el plagio en prepa en línea CEP parte 2. Ya hice la primera parte sobre el plagio académico y ahí te hablo de muchísimas cosas que si no conoces, pues te invito a que vayas a ver ese video y después vengas a ver este. Te dejo el link en la descripción o aquí para que vayas a verlo. ¿Por qué decidí hacer una segunda parte? Pues hay muchísimas actualizaciones que hizo prepa en línea CEP sobre el plagio que tenemos que hablar. Entonces debo atenderlas porque me han hecho muchas preguntas, ha habido algunos cambios, ha habido muchísimas cosas de las que no hablé en el otro video y que pues ahora voy a hablar. Y pues es importante que si quieres saberlas todas, pues te quieres saber este video completo. Tengo que mencionarles es, es importante recordarles que para llegar a su meta es necesario hacer un esfuerzo en el estudio. Nada es fácil. Si desean obtener un certificado respaldado por un conocimiento real y adquirido con base a su esfuerzo y no por tomar trabajos de otras personas. Asimismo les reitero que la información que consulten en internet deben expresarla con sus propias palabras y citar las fuentes consultadas. Evitemos el plagio en las actividades. Para empezar voy a hablar sobre la nota aclaratoria que habla sobre todo esto del plagio, está firmada y todo. Se las dejo aquí en la pantalla para que la vean y pónganle pausa para que la lean también. Y les dejo el link en la descripción. Todo lo que diga aquí que encuentre pues se los voy a ir poniendo en la descripción para que pues ustedes la vayan a leer. Y pues te dejo aquí en la pantalla para que la veas y la veas. Es muy importante la honestidad en el trabajo para que pues no cometamos plagio y pues podamos llegar a nuestra meta de terminar la prepa de Línea C. Y pues más adelante te voy a hablar sobre todos esos temas. Pero pues hay un texto, hay una cita de la UNAM en el 2015 que dice así. No cometer plagio y ser honesto implica actuar con honestidad, sin mentir, sin plagiar o inventar datos o hacer trampas en las actividades en el ámbito académico. Conlleva respetar y citar los trabajos, publicaciones e ideas que otros han generado. No adjudicándolos como propios sino dando siempre el crédito a los autores originales. UNAM 2015 es lo que trata no cometer plagio y actuar con honestidad. Porque cuando no cometemos plagio estamos siendo honestos y eso es lo que busca prepa en Línea C. Otro tema del que vamos a hablar y del que vamos a enfocarnos es este punto. Vamos a hablar sobre la rúbrica sobre el plagio en prepa en Línea C. Entonces pues al final nuestras actividades en la rúbrica general. Al final, si tú te vas hasta el final, aquí te dejo una imagen, vas a encontrar una rúbrica que habla sobre el plagio y hay niveles y todo esto. Es importante que sepas que es una rúbrica. Una rúbrica es pues los criterios que ellos van a tomar en cuenta a la hora de calificar nuestras actividades y ver si estamos cumpliendo con los requisitos que ellos nos están pidiendo. Y si no cumplimos pues nos quitan puntos y si cumplimos pues no nos quitan puntos. Así que pues es en base a lo que ellos usan para calificarlos. Así que por eso se llama rúbrica de evaluación. Entonces existe una rúbrica sobre el plagio que hace pocos meses se integró. ¿Por qué? Pues por los casos, los altos casos de plagio que se han ido generando en prepa en Línea C. Así que es muy importante que miremos esto porque de aquí se va a desencadenar todo lo demás. Ok, vamos a hablar sobre la rúbrica en el nivel cero. O sea, es donde no cometes plagio está entrega una actividad derivada de la apropiación de información retomada de diversas fuentes en la que conserva las ideas originales a las que les da crédito el correspondiente e integra ideas propias. Entonces cuando haces esto te dan, no te ponen puntos. Entonces es cero puntos de plagio. O sea, puntos negativos, o sea, no te dan puntos negativos y eso es muy bueno. Tener cero puntos negativos es muy importante y es por eso de lo que voy a hablar más adelante. Pero bueno, vámonos al nivel número uno. El plagio parcial. En el plagio parcial se entrega una actividad en la que integras contenido de tu autoría pero presenta el 1 y 20% de algún tipo de plagio parcial. Da crédito a la mayoría de las fuentes de las que retoma información pero incluye un mínimo de elementos, textos, imágenes, audios, videos, entre otros a los que no les brinda la cita correspondiente. O sea, toma algunas que otras partes y no la cita. Integra información suya, integra pero no cita. Entonces no citar te quita puntos. Es por eso que es importante que sepan cómo citar. Y yo acabo de hacer un video anteriormente que se llama Te enseño a citar en prepa línea CEP en el formato APA basado en el manual. Entonces ve a verlo porque pues ahí te voy a enseñar cómo citar y pues vas a terminar de integrar todo este conocimiento que yo. Plagio parcial nivel 2. En el nivel 2 es entregar una actividad en la que integras contenido de tu autoría. O sea, es una actividad en la que tú hiciste gran parte de la información pero presenta entre el 21 y el 40% de algún tipo de plagio parcial. Integras elementos ajenos a los que se los sustituye o modifica palabras. Puntuación, síntesis, imágenes, formatos, entre otros que retoma una o varias fuentes. Entonces tú empiezas a agarrar información de una parte por acá, de otra parte por allá y pues no les da cita ni nada y las haces pasar como propias. Y a la mayoría de los elementos, o sea, textos, imágenes, audios, entre otros que incorporas les das crédito correspondiente. O sea, no a todos, pero a algunos no les citaste y a algunos otros si los citaste entonces puede que haya entre un 21 y 40% de plagio. Te van a poner 30 puntos negativos, o sea, te los quitan a tu calificación para que lo tomes en cuenta. Plagio parcial, en el nivel 3. En el nivel 3 entregas una actividad en la que integras el contenido de tu autoría, pero presentas entre el 41 y 60% de algún tipo de plagio parcial. Ya sabemos, integrar elementos ajenos a los que les sustituyes o les pones palabras, ya sea lo que le quites. Pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser audios y pues los retomas de muchas fuentes y los haces pasar como propios. A menos de la mitad de los elementos, o sea, casi a todo lo que pusiste no le importaste, no le pusiste el crédito correspondiente y es por esta razón que te van a quitar en tu calificación 50 puntos. Entonces te restan, te restan los puntos. Si tú tienes este tipo de plagio, te restan 50 puntos. Entonces ya tienes la mitad de tu calificación y de ahí créeme que ya reprobaste. Plagio parcial, nivel 4. El plagio parcial ya es un nivel un poquito muy peligroso, digamos así. Entregas una actividad en la que integras contenido de tu autoría, pero presentas el 61 y 80% de algún tipo de plagio parcial. Integras diversos elementos ajenos a los que sustituyes o modificas palabras, pues les cambias la puntuación, la síntesis, les cambias el formato, les cambias, no sé, lo que hagas con ellas, pero no. No las pones original y le das la cita, sino que la cambias y la haces pasar como propia y puedes agarrar información de muchas, de una u otras fuentes. Y pues entonces, pues a ninguno de los elementos que tú pusiste, ya sea en imágenes, textos o videos de los que ya te hayas basado para hacer tu actividad, les das algún crédito correspondiente. Entonces esto ya te lleva a un 70, te quitan 70 puntos de tu calificación y se te suman 70 puntos negativos a tu historial académico. Entonces es importante que tomes en cuenta esta rúbrica al hacer tus actividades, es por esto que la tienes ahí y pues es importante que siempre te quedes en el nivel cero y nunca subas el nivel de ahí. Vámonos al plagio total, o sea, ya un plagio, ya, no hay vuelta atrás. Tienes un plagio total, el nivel 5. Entregas una actividad de carácter individual en la que el contenido se encuentra como mínimo una de las siguientes opciones. Es igual a la del par o ingresado, ya sea que se realizó de manera colaborativa. Quiere decir que hiciste alguna actividad igualita a la de otro, de algún otro compañero, algún otro que haya entrado antes y, o sea, tu compañero, o la hiciste con otro compañero y se cambiaron las respuestas, se cambiaron la actividad. Entonces es igualita. Entonces ahí ya es un plagio total. Se compartió de manera voluntaria o se copió con previa autorización. O sea, quiere decir que se la pasaste a alguien más o alguien te la pasó a ti y, pues, ahí está. Es una copia íntegra de un producto intelectual ajeno y se hace pasar como propio. Quiere decir que agarraste la información de alguna otra actividad y, pues, la copiaste y, pues, literal, todo es igual y la haces pasar como que si tú la hiciste. Se compone en su totalidad de fragmentos diferentes de productos ajenos y no les da crédito correspondiente. Entonces, de cuenta que tú te empiezas a agarrar a muchas actividades y les empiezas a cambiar, a agarrar pedazos y pedazos de una y de otra y las pones en tu actividad, pues, entonces ya no les diste el crédito y ya estás cometiendo plagio. 80% de algún tipo de plagio parcial y, en total, el nivel 5 en plagio total te quita 100 puntos en tu calificación. O sea, literal, no te queda nada porque te lo está quitando. Por eso son puntos negativos. Ahora vamos a un ejemplo para comprender mejor lo del puntuaje del plagio. O sea, lo de la rúbrica y todo esto del puntuaje que te voy a hablar más adelante porque, pues, es un tema muy importante y que todos, como estudiantes de prepa y líneas deberíamos tomar en cuenta y saber para, pues, no agarrarnos desprevenidos. Entonces, un ejemplo, ok, vamos a empezar con el ejemplo y te voy a ir contando una historia para que lo entiendas mejor porque si te doy a temas así técnicos y así, pues, literal, no vas a entender nada ni yo tampoco. Así que es mejor que te cuente una historia más ligera y la vamos a comprender los dos, ¿ok? Vamos a empezar con Rosa. Rosa es un estudiante de prepa y líneas EPP. Es una historia ficticia, pero sí puede pasar. Así que tienes que poner mucha atención. Rosa ha cometido plagio en la actividad integradora 1 del módulo 4, ¿ok? Entonces cometió plagio. Y por esta razón le calificaron con 0. Su nivel de plagio es el nivel 5. O sea, literal cometió plagio total, como el que ya hablamos en la rúbrica anterior. En esta rúbrica ella cometió nivel plagio en su actividad nivel 5 y le quitaron 100 puntos. O sea, ya vimos cuántos puntos le iban a quitar. Sí, cometía tal tipo de plagio. Y pues en la actividad integradora 1 del módulo 4 cometió plagio nivel 5, plagio total, y le quitaron 100 puntos. Se los quitaron. Y pues le quitaron 100 puntos al calificarle su actividad integradora. Y es por esta razón que le pusieron un 0. O sea, literal, no sacó nada. Pero no solo eso, también ha acumulado 100 puntos negativos. O sea, no solo le quitaron 100 puntos a su calificación, sino que también acumuló 100 puntos negativos a su historial académico. Porque sí, los puntos negativos sobre el plagio se guardan, se acumulan. Así que es muy importante que no cometas plagio. Vámonos, ya lleva 100, Rosa ya lleva 100 puntos negativos. Vámonos a lo que pasó después. Pues el asesor virtual de Rosa le ha llamado la atención porque cometió plagio. Pero Rosa no pone atención y vuelve a cometer plagio en la semana 3, en la actividad integradora 5, pues del módulo 4, ¿verdad? Y cometió otra vez plagio parcial. Esta vez ya no fue el 5, sino fue el nivel 4. Y le quitaron 70 puntos a su actividad. Y también se le han acumulado 70 puntos más. Y en total, pues, si ya le pusieron 100 y ya le pusieron 70, pues ya lleva 170 puntos en su historial académico de acumulados. Y ya le quitaron en su actividad y pues literal ya la reprobaron en esas actividades nada más. Vámonos con, y pues vamos con lo siguiente. Rosa siguió, Rosa siguió con su trayectoria académica sin cometer plagio hasta el módulo 19. Y vuelve a cometer plagio, volvió a cometer plagio en el módulo 19. O sea, pasó muchos meses sin cometer plagio porque, pues, yo creo que entendió, ¿no? Y ya después pasó en el módulo 19, volvió a cometer plagio total. Un plagio total en dos actividades integradoras. O sea, no nomás en una, sino en dos. Volvió a cometer plagio total que es quitarle 100 puntos a cada actividad. Y recuerden, no solo eso, que te los quitan en la actividad, sino que también se te acumulan. Se le acumularon 200 puntos negativos y, pues, en los que ya llevaba. Entonces ya tenía 170 que había acumulado anteriormente. Entonces acumuló un total de 370 puntos negativos. O sea, ya lleva 370 puntos negativos desde toda su trayectoria académica. Entonces, ¿qué pasa cuando se llega a este tipo de nivel de puntos ya? Entonces hay una consecuencia. La siguiente. Al llegar a los 350 puntos negativos acumulados por el plagio, o sea, los que ya llevaba rosa. Además, ya no solo llevaba 350, sino ya llevaba 370. Entonces ya entraba dentro de los 350. Después de llevar estos 350 acumulados, dieron de baja temporal disciplinaria rosa. O sea, la dieron de baja temporal, no totalmente así, no, no, no. Sino que la dieron de baja y ya no va a poder seguir con sus estudios hasta que acumpla con un curso que se llama el CETAU. Un curso de escritura de textos académicos originales. Yo creo que te van a enseñar a citar, te van a enseñar a hacer tus trabajos bien y, pues, muchas cosas. Un curso para que, pues, no vuelvas a cometer plagio. Y, pues, la inscripción. Te sacan de la escuela temporalmente, te meten al curso. Pero para inscribirte al curso, tardas varias semanas para que, pues, puedas entrar. Porque, pues, el cupo es limitado en esos tipos de cursos. Entonces lo que tienes que hacer, pues, lo que pasó es que Rosa duró 3 semanas para entrar. Y después de que Rosa ya entró, tardó mucho tiempo. Rosa entró al CETAU después de 3 semanas y volvió a retomar su trayectoria académica. Pero después de 4 meses, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué duró 4 meses? Dime, ¿por qué tardó tanto tiempo 4 meses? Pues, debió entrar al CETAU. Eso es un proceso largo. Además de que el propio curso dura 3 semanas. 3 semanas dura el curso. Entonces, es casi como, pongámosle el CETAU un mes. Y después, pues, todo lo que tardó para hacerlo. Además de todo lo que tardó para entrar. Entonces, perdió 4 meses de su trayectoria escolar por culpa del plagio. Y porque tenía que hacer este curso para, pues, ya no cometer plagio, ¿verdad? Entonces, Rosa ya perdió 4 meses. Pero no solo eso. Pues, tardó un mes aprendiendo cómo hacer sus textos académicos originales y muchas cosas así. Pero, pues, ¿qué pasó con Rosa después? Entró, ¿verdad? Ya está otra vez en su módulo estudiando. Pero Rosa vuelve a cometer plagio en el módulo 21. Volvió a cometer plagio en el módulo 21. No puedo creerlo. Y en la actividad integradora 4 cometió plagio total. O sea, 100 puntos más negativos. 100 puntos en la actividad integradora 5. Le quitaron 100 puntos. O sea, literal reprobó esa actividad. Y en la actividad integradora 5 cometió plagio parcial nivel 1. Que ya sabemos que nomás le quitan 10 puntos. Entonces, estos puntos que le quitaron fueron en total 110 puntos negativos. Que recuerden, no solo te los quitan a tu actividad, sino también te los acumulan. Y, pues, ya lleva 110 puntos negativos acumulados. ¿Qué pasó? Recapitulando, Rosa ya tenía 370 puntos negativos. Y por eso se fue al CETAU. Por eso se fue al curso. Pero volvió a cometer plagio. Ya después de que terminó el curso, entró otra vez a prepa en el INESET. Y su puntuaje negativo fue 110 puntos. Y el total, y pues estos puntos es el total de 480 puntos negativos. O sea, ya llevaba 370, ¿verdad? Y luego pasa a 110 puntos más después del curso. Entonces, ya llevaba 480 puntos negativos sobre el plagio. Y, pues, ¿qué pasó? Al residir en plagio y acumular más de 420 puntos negativos, en este caso pasa al grupo colegiado disciplinario para invalidación de calificaciones o baja definitiva. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó otra vez. Rosa volvió a cometer plagio. Y, pues, pasó el límite de puntos que se permiten en prepa en el INESET. Y el límite es 420 puntos. Y, pues, Rosa pasó 480 puntos negativos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues, ni modo. Rosa tuvo que pasar a un grupo que se le llama el colegiado disciplinario. Y, pues, la dieron de baja definitiva, yo creo. Invalidaron sus calificaciones. No valen de nada sus calificaciones. Y, pues, la dieron de baja. Y, pues, aquí terminó el fin de Rosa. Terminó el fin de Rosa por cometer plagio. Y, pues, aquí hay un ejemplo. Nada más es un ejemplo, pero es real. Y, si tú cometes plagio, recuerda, no solo te quitan de tu actividad los puntos, sino que también te los van acumulando. Y hay ciertas consecuencias sobre eso. Ya vimos, cuando pasas de 350 puntos negativos, pues, te vas a un curso que se llama el CETAU. Que ya vimos que es. Y luego, si pasas de más de 420 puntos, pues, literal, ya te vas al colegiado grupo disciplinario. Y van a ver qué va a pasar contigo. Si te van a dar de baja o te van a invalidar tus calificaciones. No lo sé. Entonces, es importante que tomes en cuenta esto. Esta información. Que cada que hagas una actividad, veas la rúbrica. Y que tomes en cuenta esta historia. Ya para terminar con el tema del plagio en Prepa Línea C parte 2. Te voy a hablar sobre tips para no cometer plagio. Unos tips muy interesantes, muy importantes que te voy a dar. Para que, pues, tú no vayas a rescindir en el plagio. Y, pues, el punto número 1 es leer, estudiar y tomar apuntes. Para que, pues, tú no vayas a cometer plagio. Y así, cuando vayas a hacer tus actividades, tengas información. Y no vayas a sacarla de cualquier parte. Y no vayas a citar o se te olvide cualquier cosa. Es importante que leas todos los recursos que te dan. Todas las cosas que te dicen que te van a ayudar para hacer tu actividad. En Prepa Línea C, tus asesores virtuales o tus tutores. Lee, estudia, por favor. Y toma apuntes. Es muy importante tomar apuntes de lo que vas aprendiendo para que no se te vaya a olvidar. Punto número 2. Resumir, parafrasear y usar comillas. Es importante que cuando ves alguna información en internet, la resumas, la parafrasees. Y luego, pues, si agarras alguna información así como tal, le pongas comillas para que sepan que no es tu actividad. Y, pues, así no vayas a cometer plagio. Número 3. Elabora tus propias ideas. La mejor, el mejor consejo que yo te puedo dar para que no cometas plagio en Prepa Línea C en tus actividades es que elabores tus propias ideas. Y, pues, trates lo menos posible de agarrar información en internet. Si es que no la necesitas. Y si la necesitas, pues, claro, tómala. Pero es importante que, pues, empieces a usar el cerebro y, pues, empieces a crear tus propias ideas. Y, pues, que vean que es un trabajo original y realmente te saques una buena calificación por tu esfuerzo. Cuando retomes información, es importante que des el crédito justo y necesario de quien lo escribió siempre citando. Pues, ya te dije, va a ver mi video de cómo te enseñó cómo citar en Prepa Línea C, pues, es muy importante. Usar referencias e identificar fuentes de información. Es importante que, pues, al final de tu actividad pongas de dónde fue que sacaste tal información y, pues, pongas todas tus referencias bibliográficas. Número 6. Es importante que interactúes, intercambies ideas, reflexiones, ya sea de manera individual o, o sea, ya tú mismo aquí intercambiando tus ideas y todo. O de manera grupal, comunicarte y construir conocimientos con otras personas o compañeros es muy importante. Lo puedes hacer a través del foro Aprendiendo, a través del foro de integración. Hay muchas maneras de comunicarse en Prepa Línea C con otros compañeros, con el asesor virtual. Pues, es importante para que, pues, te animes un poco, aprendas mucho más de otros compañeros. Y, pues, te invito a que te automotives y te premies por los logros que, pues, has obtenido. Si te sacaste un 100 en una actividad, pues, te premies, ya sea con algo que te gusta, con algún regalito, con algún dulce, con alguna cosa, no sé, cualquier cosa que a ti te haga sentir bien. También, pues, premiate, este, automotívate a ti misma porque eso te va a ayudar a no cometer plagio y, pues, a no desesperarte y, pues, a no perder la paciencia. Y para que, pues, hagas tus actividades con más motivación y se note. En la descripción te dejo el kit antiplagio. En ese kit antiplagio vienen cosas sobre el plagio, vienen videos que te pueden ayudar, viene el manual de citas para que lo descargues y sepas cómo citar. Vienen mucha información que te puede servir para que no, pues, vayas a cometer plagio y tengas más información. Además de que, pues, te dejo algunas recomendaciones que te enseñan cómo parafrasear, cómo utilizar conectores, que también que te dicen qué es el plagio y todas esas cosas. Así que ve a ver todos en la descripción. Te invito a que vayas a verlo, que veas este video y el otro. Y, pues, esta es toda mi información por el día de hoy. Así que, muchas gracias por ver este video.